La voz se celebra La voz se celebra El cerrado del coyote Estaban los pocolotes Cantando en sus azotes Estaban ya borrachotes Cantando en el huelte colote Y el huelte es un borralote Y hoy se casó el huelte arroche El cerrado del coyote Que el suelte es un borrachotes Estaban los pocolotes De la voz se celebra Con el norte de la pata Como los invitados Para los chistes de ropa y murinos Estaban con los patecitos A los barrancados cariños Arriba en una pelota Estaban 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 en una pelota Hoy se casó en Luis de Acochiel Con los ruedos como los andavos No se celebraban Aniobolas como los andavos No se celebraban Y con el norte de la pata Pero ¡Yeah! ¡Uh! Gracias por ver el video.